Bienvenidos una vez más a Ingenio KD Yo soy Katia Y yo soy Denisse Y ya hoy por fin les traemos el video del porta post-it Porque desde el video del haul Nos los pidieron muchísimo Entonces pues ya que está el video Les damos tres opciones que en verdad son súper rápidas, súper fáciles Yo creo que no nos tardamos más de 3, 4 minutos en cada una Y quiero decir que esta vez yo ayudé No salieron mis manos en cámara, pero ayudé Sí, ella ayudó Hace una cosa, ¿no? Pero ayudé Entonces pues esperamos que les guste mucho Ah, recuerden que el hashtag de esta semana era Con mucha tarea Hashtag con mucha tarea Porque Aparte de que fue de los primeros Muchos nos estuvieron poniendo cosas demasiado raras Que no se podían ni pronunciar Entonces cuando les decimos eso es que ponga una palabra rara Pero Pero rara divertida, ¿no? Rara que no se pueda leer Entonces Es que le digo Ahí estábamos las dos así ¿Qué dice aquí? Algo así Entonces por eso decidimos que usáramos el hashtag Con mucha tarea Y otra cosa No es adoptada No lo pensamos Vamos a ver el video Para nuestra primera idea Vamos a necesitar Un rectángulo de cartón De 21 por 8 centímetros Lápiz Tijeras o cúter Silicón puede ser frío o caliente Cinta adhesiva También puedes utilizar cinta mágica Una regla Y los post-its Que necesites Vamos a tomar nuestro rectángulo De forma horizontal Y vamos a realizar marcas A los 8.5 A los 9 A los 17.5 Y a los 18 centímetros Así es como te debe de quedar Ahora las mismas marcas las vas a hacer Pero ahora en la parte de abajo Ahora con tus tijeras Las tomas de esta manera Y vamos a marcar los dobleces Si tienes un exacto lo puedes utilizar Pero como yo no tenía Pues utilicé las tijeras Vas solamente a marcar No tan fuerte también Para que no se vaya a romper tu cartón Marca todas las líneas Cuando termines de marcar Todas las líneas de los dobleces Ahora en la pestaña más pequeña Vas a redondear Vas a hacer una especie de medio círculo Para que esa sea la pestaña de nuestra bolsita Ya es momento de doblar Marca todos los dobleces Hacia dentro del cartón Para que se forme la cajita Yo en este caso tenía esta Que es color morado Pero si tú no encuentras Igual lo puedes forrar O lo puedes pintar de algún color Te va a quedar así Recorta el sobrante Del medio círculo Que hiciste en la parte de arriba Recuerda que es en la pestaña Más pequeña Esto va a hacer que nuestra cajita Ahora aparezca un sobre Toma tu lápiz Y cierra tu cajita En la parte donde termina La parte redondeada Dibuja una marca Y guíate de ahí Un centímetro hacia arriba Aproximadamente Para que dibujes una línea horizontal Después Con un cúter Con mucho cuidado Córtala Y así ya tendrás Un bolsillo Para cerrar tu sobre Ahora el siguiente paso Es lo más fácil Vas a colocar Cinta en los lugares En donde vas a poner Tus post-it Esto es para que Cuando los quieras cambiar No se rompa tu cartón Coloca silicón frío Sobre las cintas Y ahora sí Es momento de colocar Tus post-it Antes de hacerlo Verifica que realmente Quepan en el lugar Donde los quieres poner Si son muy grandes Si son muy pequeños Tú mide tus espacios Y ya está listo Ya puedes decorarlo Como tú quieras En verdad queda muy bonito Que es como una carterita Y es muy práctico Para traerlo en tu bolsa Yo decidí ponerle Un sticker de mariposa En la parte de afuera Con algunas decoraciones Con diamantina plateada Para la segunda idea Vas a necesitar Una de estas cajitas Que son como de plástico Y metal No sé qué sea Pero son para guardar tarjetas Y en verdad Son súper económicas Más de 10 pesos No te cuestan Y son muy fáciles de conseguir También cinta adhesiva Algunos pedacitos De hojas decoradas Post-it Y silicón Nuestra cajita En la parte de adentro Trae unas divisiones Esas quítaselas Son muy fáciles de quitar Porque solamente Están pegadas Con cintas doble cara Para que te quede así Coloca silicón En la parte de adentro Y pega tus hojitas decoradas Esto solamente es como Para darle un poco más de fondo A nuestra cajita Por dentro Ahora vas a repetir El mismo paso De las cintas Colócalas en los lugares Donde vas a poner tus post-it Pon silicón Y ya los puedes pegar Esta idea en verdad Me encanta Porque es muy práctico Para traerlo en tu bolsa Además de que se protegen Super bien Y no se sueltan las hojitas Entonces queda muy bonito Para decorarlo Yo en la parte de afuera Utilicé un sticker En forma de corazón Le escribí la palabra notas Y le puse algunas decoraciones Con diamantina rosa Esta cajita La puedes encontrar En diferentes diseños Así que si te gusta el diseño No hace falta que la personalices Para la tercera idea Yo reciclé la portada De una agenda que tenía Le quité las hojas Porque ya estaban usadas Y pues la utilicé Cinta adhesiva Post-it Y silicón Básicamente vamos a hacer El mismo paso anterior Pero pues esta vez Nos va a quedar como un cuadernito Además de que mi agenda Ya contaba con un resorte Para poder cerrarse Ubica muy bien el lugar Donde van a ir tus post-it Para que se vean más bonitos Y básicamente eso es lo que tienes que hacer Ya está listo La puedes decorar por afuera Yo decidí dejarla así Pero pues tú lo puedes hacer También me di cuenta De que podía ahí guardar mis clips Y pues utilicé los clips decorados Que les enseñamos a hacer En el video de personaliza tus útiles De regreso a clase Así ya traes tus post-it Y tus clips En un mismo lugar Y bueno Él dice que con su dolor Es que le dejó Mi mano roja Yo también Hashtag sufro como Denise Hashtag La mano roja de Denise Y pues esperamos Que les haya gustado mucho En verdad son muy prácticos Muy bonitos Muy chulos De la vida y del amor Ya que estábamos En todo esto Del tema de los post-it Pues aquí está Esta es la libreta Que les enseñé La que traía rayitas La que era de Solo lo que algunos saben Ajá Que personalicé Por fin lo hice Si cumplí Y le hice este dibujo Que se supone Que es una mandala Se supone Porque no me quedó muy bien Se la fui copiando a Denise Es que Bueno Los que me siguen En mis redes sociales O en mi Instagram Se podrán haber dado cuenta Que tengo un trauma Con las mandalas Y saben por qué Les voy a contar así rapidísimo Ya me di cuenta Que a muchos les gusta Dani Hoyos Art Y a mí también Yo la descubrí Hace como dos meses Yo creo Y pues cuando vi Que dibujaba así Mandalas Y todas esas cosas Me desenseñó Y me traumó Cometí el peor error de mi vida Que fue decirle a Denise Ve este canal Si vieran todos mis cuadernos Es más voy a subir a Instagram Una foto de varios cuadernos que tengo Y todos tienen mandalas Sí Porque estoy traumada Porque se traumó Y De hecho Hice una funda para mi celular Con una mandala atrás Muy padre por cierto Que si quieren que hagamos ese video Coméntenos Y atrás le puse Una imagen de cielo Y por adentro Ya que estamos en el tema De los post-it Ay no ven los correos De mis maestros Le puse esta hoja negra Y unas banderitas De Obviamente todo de post-it Y Esta sí Así fue como quedó personalizada Y en verdad Los estoy ocupando mucho Así que se los recomiendo Por si lo quieren hacer Así en una libreta Pues yo le hice en mi carpeta Que es esta Y Tápame Ándale Es que solo quería que quedamos nosotros Son De varios colores Figuritas Tamaños Y todo Y están bien guapos Vamos a mandar saludos Recuerden Estos 10 saludos Fueron a las primeras 10 personas de Facebook Que nos escribieron En la foto que decía saludos Oh Wow Bien Bien pensado eso Entonces Pues aquí están los saludos Efe en Limora Otro para Arlet Patricia Ortega Torres Karina Maldonado Julia Eli Cruz Alicia Ramos Isabel Orbe Aida Kiseop Karen Tostado Camila Cyrus Ajá Yo creo que sí Así te pusiste Camila Cyrus Algo así No lo puedo decir Cyrus 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 Para Jocelyn Sánchez Ruiz Y otro para Un chico Que nos ha estado Número 11 No nos reclamen Si fueron 11 Ya sabemos que son 11 Pero este es para un chico Que desde hace mucho tiempo Nos manda Muchos 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 Mensajes Pidiéndonos saludos Y en todas las fotos Nos comenta saludos 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 En todos lados Nos pone que los saludemos Entonces un saludo para Edwin Sánchez Edwin ya aquí está tu saludo ¿Por qué lo hicimos así? ¿Por qué lo hicimos así? No lo sé Como si fuéramos a anunciar el ganador de algo ¿No? Como Ganaste un auto Ganaste un saludo Sí un auto no Porque pues Somos pobres Y también vamos a mandar Otros saludos A mi tío José Luis Pepe Pepito Mi tío Pepino con sal y limón Sí Así le decíamos de chiquitas Un saludo para ti Y para Caro Y también queremos mandar Un saludo muy 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 Pero muy Especial Ay Lo hice como mi abuelito No voy Ya mi abuelito Si es clavillazo Ok Este saludo Es para nuestros abuelitos Que siempre nos ven Sí Los queremos mucho Y les mandamos un saludo A mi abuelito A mi abuelita Y un abrazo So Y pues sí Nuestros abuelitos nos ven Y los queremos mucho Nos ven en su tele Siempre nos ponen Y rapidísimo Saludos para Mis compañeros Que muchos me están pidiendo saludos Pues Leonard Tú sabes quién eres Paulina Pérez Ciclali Hernández Ahora sí Esperamos que les haya gustado mucho Y adoró mucho Mucha plática Pero Muchos post-its Los queremos Con sal y limón Adiós Con sal y limón Y chile Con sal ¿Es en serio? Nos queremos con chocolatito Y nueces arriba Y si cerezas 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 Odio las cerezas Nos vemos en el siguiente video Adiós Cerezas 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 ¡Cerezas